Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, bienvenidos a vuestro canal, continuamos con el capítulo 6 de juegos de habilidad, portero, que es lo que toca. Yo soy malísimo de portero, ¿vale? Así es que si yo lo he hecho, vosotros también podéis, ¿vale? Bueno, se trata de sacar todo así, ¿vale? Y bueno, pues en este juego simplemente os van a decir dónde va a ir el balón, ¿vale? No hace falta que utilicéis nada en concreto, simplemente el joystick de dirección y el joystick para tiraros hacia el lugar adecuado, ¿vale? En este caso sería hacia la derecha, luego pues donde apunte la flecha otra vez hacia la derecha, ¿vale? O sea, simplemente es ir hacia allí, ir hacia allí e intentar darle al joystick hacia la derecha para parar el balón. Es bastante sencillo este juego, ¿vale? Os irán dando puntos, mil puntos por cada vez que paréis el balón, ¿vale? Que atajéis el balón y sin más, la puntuación máxima, 12.000 puntos. O sea que esto es el récord del mundo, ¿vale? Es la puntuación máxima que tiene el primero, ¿vale? Aunque igual vosotros seguramente no salgáis primeros, pero bueno. En este segundo minijuego se trata de coger el balón, salir con el balón, ¿vale? Entonces, mi recomendación es, con el joystick izquierdo, el de dirección, os ponéis delante del jugador, ¿vale? Lo más rápido que podáis, incluso podéis utilizar el botón de correr para correr un poquito más, ¿vale? Y acto seguido mantenemos pulsado triángulo para esa salida, para que recoja el balón. Si os dais cuenta, cada vez que atajamos el balón nos dan mil puntos, pero además nos aparece como en más pequeñito, 189 puntos, bueno, aquí en la mayoría de ocasiones, porque es la puntuación, yo creo que máxima que te dan en cada atajada. Os pondrán igual 130, 120, 80 puntos, ¿vale? Y, bueno, yo he entendido que es según la colocación, ¿vale? Así es que, bueno, luego veremos las puntuaciones. Es una puntuación muy bestia la que he hecho yo ahí en ese juego, ¿eh? Bueno, este es muy sencillo, ¿vale? Aquí le dais a la X, si queréis podéis hacerlo ayudándoos de R1, ¿vale? Aquí le dais al cuadrado, bueno, al del saque al centro, ¿vale? Al botón de centrar, lo podéis hacer con R1, no os hace falta, ¿eh? Ya os digo que no os hace falta, pero bueno. Y se trata de ponerla lo más centrado posible en la portería. Bueno, igualmente, ya veis la puntuación de 9300 puntos, que luego vamos a revisar. Es una puntuación muy alta, yo creo que es la más alta, ¿vale? Sin más. Bueno, este juego ya es un poco más complicado. A mí me ha llevado un poquito de quebradero de cabeza. Y yo lo que os diría es que lo más... Lo mejor que podéis hacer es salir... ¿Habéis visto cómo he salido? Luego me paraba, ¿vale? Salir, hacer como que vais a salir... Pero vamos, en teoría, que en cuanto el tipo pisearía, salirle como locos, ¿vale? Le salís como locos y, bueno, y tener la fortuna... Creo que son 7 intentos, ¿vale? Intentar parar los 7, para que, bueno, cada vez que atajemos el balón nos van a dar... O bloqueemos el balón nos van a dar 1000 puntos. Bueno, pues 7000, que es el récord del mundo, ¿vale? El récord del mundo que tiene un montón de gente, ¿vale? Pero bueno. Y luego este otro, que se trata también de ir haciendo atajadas. Y cada vez nos van dando 500 puntos más. Pero aquí, si os dais cuenta, no ha sido una atajada normal. Os van a salir siempre las flechitas, hacia dónde va a tirar la máquina el balón, ¿vale? Y os van dando 500 puntos. El siguiente, 4500. El siguiente, 5000. Pero lleva otra puntuación distinta cuando os centren, ¿vale? Que os centrarán de vez en cuando. Os pondrán, por ejemplo, aquí. Os centrarán, ya hemos hecho el segundo minijuego que se veía como había que centrar. Y lleva una puntuación totalmente distinta, ¿vale? Así es que, bueno, se trata de no fallar ni uno. Que no os metan ni un gol para así que os vayan sumando cada vez 500 puntos más a la atajada, ¿no? 10.500 puntos en la última atajada, por ejemplo. Si empezaréis de nuevo, la primera atajada son 1000. Luego otra vez 1500, tal, tal, tal. Entonces, lo tenéis que hacer todo del tirón, ¿vale? Para que os den la puntuación máxima, 97.500 puntos. Que es una puntuación, pues, de lo mejorcito que hay. Pero vamos a verlas, vamos a verlas. Vamos a ir a los récords del mundo en estos 5 minijuegos de porteros. Y vemos que tenemos 12.000, lo mismo que el primero del mundo. Aquí 12.909. Estamos en el puesto 48 del mundo. Aquí 9.300, lo mismo que el primero. Aquí 7.000, lo mismo que el primero. Y aquí 97.500, que es una puntuación muy bestia, ¿vale? Aunque no estemos en el top 100. Nada más, chavales, espero que os haya gustado. Que os haya servido, sobre todo, el siguiente, Jugadas Ensayadas. Allí nos vemos. Un saludito. Agur, agur.